Hola, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Tears of the Kingdom. Vamos a hacer los últimos santuarios que me quedan por hacer del juego, de los que ya tengo aquí marcaditos. Voy a intentar grabarlos todos y a ver qué me sale, porque hay algunos de ellos que son pruebas y no sé de esto de traer y demás, los trocitos. Y aparte de los que tengo marcados... Anda, mira, este es de recoger nada más. Mira, esto no esperaba yo esto, la verdad. Hay algunos que son pruebas de esto, de traer las cositas, entonces yo creo que esos me llevarán un capitulito cada uno. Y bueno, este pues es de recoger, no tardo ni un minuto, la verdad es que no he sabido cuál es cuál, así que no pasa nada. Y creo que, salvo los que tengo marcados, creo que me debe de quedar alguno, pero no muchos, la verdad. Sinceramente, he ido a curar al laguito este que te van recuperando y ya está. No me lío más y ya está. Vale, vamos a otro. Hay algunos que son de estos de prueba de traer una roca y demás. Sí que es cierto que tengo pocas baterías yo. No, la verdad es que eso es un fallo por mi parte, pero bueno. Y la cabeza de dragón, vamos a coger estas cositas. Y ya está. Yo creo que del Zelda no voy a hacer muchas más cosas. La verdad debería investigar dónde conseguir, dónde hacerlo de las baterías, porque es algo que me viene bastante bien tenerlo. Pero no lo he investigado y es una pena, porque aquí tenemos mogollón de cositas. Mira, hay este de aquí. Vamos a hacer este de aquí. Y la verdad es que hay algunos que no he llegado porque no tengo suficientes baterías. No he llegado a marcarlos por eso. Había dos en el cielo que me falla eso. Que debería conseguir las baterías para poder llegar tranquilamente, haciéndome una de esas motos fantásticas que hay. Pero bueno, vamos a entrar aquí, a ver este de qué se trata. Y ya está, ¿vale? Voy a tratar de grabarlos. Me voy de vacaciones una semanita y no voy a poder grabar apenas vídeos. Entonces, nada. Este también, la luz que se apaga. Este me dan aquí frutos ígneos. No sé por qué se llaman las luces, se apagan. Me dan flechas también por ahí. ¡Uh! Disparo rápido. Pues vamos a quitar este, claramente. Mira, este me hubiese venido muy bien frente a Ganon. ¿Cómo? ¿Puedo ir ahí abajo? Nunca, nunca me había fijado. ¡Anda! La luz que se apaga. ¿Y ahora yo qué? Por eso te dan... Las estas. Esperad, esperad, esperad. Que para una cosa... Quise probar esto... Y he desactivado. Aquí. ¿Por eso necesitas el de... Disparo rápido? ¿Y dónde está el otro? Vale. Anda. Bueno, no te hace falta realmente el arco de disparo rápido, pero seguro que hubiese ayudado. Vale. No he gastado... Apenas flechas, así que genial. Oye, oye. No me esperaba yo... Este... Este santuario, la verdad. Tener que hacer esto es la primera vez. Y ya. Por algo me llamó la atención de... Oye, ¿puedo ir ahí abajo? Efectivamente, era por alguna cosita de estas. Me conceden un ordecito luminoso. Y vamos a... Vamos a ver otro. Voy a intentar hacer de estos. ¿Vale? Para el siguiente vídeo. Ya... Si me surge alguna pruebita... Vamos a hacer... Este de aquí, que supongo que será algo similar. ¿Vale? Y nos curamos ahí en salud. ¿Vale? Y nos llevamos tres santuarios... Del tirón. Y dejo el videíto por aquí. La verdad. Yo creo que no me va a dar tiempo a grabar un vídeo por día. Pero bueno. Cosas que pasan. Al menos... Tener algo preparado. Ahora que vamos con un buen ritmo en el canal. De visualizaciones. De visualizaciones. Y de gente. Mira. Este de qué va. Esta es una prueba, eh. Velocidad de caída. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah, vale. Ya lo pillo. Tiene que ir hacia allí. Ahí estamos. Conseguidito. Y ahora... Y ahora. Ah. esto vamos a quitarlo de aquí y que me lance a mi claro, pero tiene que ser sin la gravedad que si no no enchejo wow ahora vale ahí hay una piedrita vale la he liado porque necesito esta de aquí entiendo antes de mierda se ha caído vale necesito que vaya para ahí ahora tiene que caer otra hola cae otra piedra o que soy tan mongo lo que vale ya se ha metido por ahí y ahora me toca a mi link astronauta pero no se ha metido aquí porque no he entrado aquí a ver esta la metemos aquí vale vale mejor tiene que entrar una aquí y ahora ya con esto vale tiene que entrar hay que calcularlo bien ahí estamos ahí estamos se abre esto y ahora la cuestión es que aquí no tengo que quitar la gravedad para entrar yo ahí porque entiendo que ahí estará el típico cofrecito ¿no? o está aquí dentro el cofre no tiene que haber un cofre y supongo que está aquí no me vas a poner no no va a saltar ¿no? pues me he quedado sin cofre ya está por lo que ahora no se ha caído está ahí dentro básicamente por eso está ahí la piedra dentro entonces no se va a generar otra para que nos haya infinitas infinitas columnas me imagino que irá por ahí ya tenemos cuatro orbecitos podríamos ir a por un corazoncito más la verdad y con esto nos plantamos en 136 creo que nos faltan 16 no tengo 16 marcados en el mapa tengo 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 9 hay otro que está también por una de estas islas que hay que tirarse para abajo que ese no logró hacer que ese no lo lograré hacer mira 10 tenemos 10 marcaditos vale sé que hay otro más 11 y nos faltarían 5 que no sé ahora mismo dónde están sé que hay 2 por aquí en esto de aquí hay 2 pero que tengo que conseguir las las pilas así que nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido yo me voy despidiendo por aquí y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis 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 no me falléis